Hola, ¿qué tal? De nuevo, mis queridos alumnos. Qué bueno volver a verlos y saludarlos una mañana más. Espero que de verdad se encuentren muy bien, pero sobre todo muy listos para comenzar una clase más de esta semana, ¿verdad? Y sobre todo porque hoy vamos a conocer un tema nuevo, así que hay que estar muy atentos, escuchando y observando, ¿verdad? La clase del día de hoy para que puedan participar también. Hoy estamos viernes 21 de mayo de 2021 y el tema que nos corresponde a trabajar el día de hoy es el tema de la resta. ¿Qué vamos a trabajar? La resta. Y hoy vamos a ver qué es la resta, ¿verdad? Porque en clases anteriores, perdón, estuvimos trabajando mucho la suma. Ahora vamos a trabajar lo contrario de la suma que es la resta. Muy bien. Para poder iniciar vamos a cantar los buenos días y vamos a cantar el periquito azul, ¿verdad? Para que nos ayude a despertar y estar muy aquí. Y dice, en la tienda hay un periquito azul entre los pajaritos. Es muy popular y platicador y también muy querido. Buenos días. Buenos días, la la la, buenos días, la la la, así nos saludaremos. Buenos días, la la la, buenos días, la la la, así nos contestaremos. Buenos. Fuerte. Buenos días. Excelente. Muy bien. Bien, antes de pasar al tema, vamos a cantar movilizando nuestras palitas y vamos a cantar el piquito de nuestro pajarito. Vamos a recordar porque no hemos cantado, ¿eh? Así que les invito a hacer su piquito del pajarito y comenzamos. Dice, este es el piquito de mi pajarito, este es el piquito de mi pajarito. No, y dice, come, come, come y se va, come, come, come y se va. Ahora vamos a hacer un picote. Este es el picote de mi pajarote, este es el picote de mi pajarote. Come, come, come y se va, come, come, come y se va. Adiós, pajarito. Muy bien. Ahora sí, pues sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Y aquí les presento el tema nuevo que es el tema de la resta, ¿verdad? ¿Pero qué es la resta? La palabra, ¿verdad? O la definición de resta es quitar, ¿verdad? Acuérdense que para las sumas, ¿qué teníamos que hacer? Agregar, poner, unir, para tener un conjunto más grande. Ahora la resta va a ser todo lo contrario. Vamos a ir quitando cosas, tachando, ¿verdad? Y bien también, ¿qué sucede en la resta? Que el signo, ¿verdad? Va a cambiar. Ya no va a ser esa crucecita que nos decía más. Ahora va a ser una línea, ¿verdad? Horizontal, ¿verdad? Una línea costadita de esta manera. Y a este signo se le llama menos. ¿Cómo se le llama? Menos. El signo de la suma es más, es de más cosas. Y el signo de la resta se llama menos. Porque ahora voy a tener pocos objetos. Y aquí está, aquí se los presento. El signo de menos. ¿Cómo se llama? Menos. Cuando yo vea esta raíz, ¿verdad? Esta costadita vertical. Esta me va a indicar que ya no voy a poner objetos, sino que al contrario, voy a ir quitando objetos. Porque es menos que debo de reducir mis cantidades. Y aquí están las definiciones de la resta. Restar es quitar objetos, regalar, romper, sacar, tachar. Buscar una diferencia, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos aquí en la pantalla. Tengo el número 5. Y tengo el signo de menos, ¿verdad? Y tengo el número que le voy a quitar. Este sí. A 5 le voy a quitar 2. Y aquí abajo están los dibujitos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenía 5. Tenía, ¿verdad? Porque es lo que tenía antes. 5 hongos. Pero yo le quité 2. Puede que lo regalé. Ya no lo quiero. Entonces lo tacho 2. Y me da como resultado, 1, 2, 3. Entonces, a 5 yo le quito 2. Me están quedando 3. Eso es la resta. Cuando veamos el signo menos, me está indicando que tengo que quitar. Ahora, si veo el signo de más, esta crucecita es que voy a poner. Pero ahora vamos a ver el tema de quitar, que es la resta. Muy bien. ¿Qué podemos restar o qué podemos quitar? Podemos trabajar con el número de números. Podemos trabajar con objetos, con dibujos. Así como la suma, pero haciendo todo lo contrario. En lugar de que yo ponga más objetos, voy a ir quitando, desapareciendo, ¿verdad? Muy bien. Las restas, así como las sumas, pueden ser de manera vertical, ¿verdad? U horizontal, ¿verdad? Lineal, horizontal. Pueden ser de estas dos maneras. También se nos van a presentar de estas maneras en varios ejercicios. Y también se pueden presentar por medio de dibujos, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Tenía cinco helados, pero me decidí comer tres y me quedaron dos nada más. Lo mismo aquí. Tenía tres helados, pero decidí comerme uno y me quedaron solo dos. Eso es la resta. También podemos trabajar la resta con nuestra máquina que elaboramos para sumar. Pero ahí todo sería lo contrario. Ahora iríamos quitando. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejemplo nos dice, tengo tres rebanadas de sandía. Aquí está el número tres, ¿verdad? Aquí está el número tres. Menos, es decir, pero quiero regalar uno. Quiero regalarle uno a mi mamá. Entonces, al regalarlo, lo tacho o le hago una línea. ¿Cuántos me están quedando ahora? Uno, dos. Y aquí está mi resultado, el número dos. Ahora aquí la siguiente resta, que está de manera horizontal, me dice, tengo dos rebanadas de sandía, pero decido regalar o comerme uno. Entonces, lo tacho y ¿cuántas rebanadas me están quedando? Uno. Entonces, la operación dos menos uno es igual a uno. Muy bien. Voy con la siguiente operación. Bueno, tengo tres rebanadas de sandía, pero decido en este caso, ¿verdad? Comerme solo uno. Aquí solo debí detachar uno, ¿verdad? Porque es lo que yo quiero comer. Si este no tuviera la tachita, este va a ser tres rebanadas. Le quito uno. ¿Cuánto me está quedando? Uno, dos, ¿verdad? En este caso me están quedando dos rebanadas nada más. Voy con la siguiente. Tengo cinco rebanadas de sandía, pero me piden dos. Uno, dos. ¿Cuántas rebanadas me quedaron? Para mí nada más. Una, dos, tres. Entonces, mi operación dice, cinco menos dos es igual a tres. Muy bien. Ahora me dice mi operación. Tengo cuatro rebanadas de sandía, pero decidí regalar tres. Una, dos, tres. Entonces, ¿cuántas me quedaron? La que no se tachó es una, ¿verdad? Solo una rebanada. Entonces dice, cuatro menos tres es igual a uno. Bueno, muy bien, lo están haciendo muy bien. Vamos con la última. Tengo seis rebanadas de sandía, pero decido comerme tres. Tres, uno, dos, tres. Y quiero saber cuántas me quedaron para que yo coma mañana. Uno, dos, tres. La operación dice, seis menos tres es igual a tres. Tres, excelente trabajo. Es así como realizamos nuestras rebanadas. Vamos eliminando, quitando, ¿verdad? Tachando para poder obtener un nuevo resultado. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué nos corresponde trabajar? Ahora, nos corresponde trabajar en nuestro libro de matemáticas, las páginas 73, 81 y 89. Abordando, ¿verdad? El tema de la resta. Aquí lo vamos a hacer como hicimos el ejemplo de la sandía. Ahora, vamos a ir tachando para poder quedarnos con el resultado. Aquí nos dice, tacha un integrante de cada grupo de animales y anota cuántos quedan. Desde que me digan la palabra cuántos quedan, es que necesito hacer una resta, porque estoy eliminando a integrantes. Una vez que yo tache a ese integrante, cuento cuántos me quedaron en cada grupo y coloco en cada recuadro el número correspondiente. Esa es la 73. En la página 81, me voy a ayudar en este caso, ¿verdad? Ya me tienen tachado, en este caso, las imágenes. Solo lo que me corresponde hacer es contar cuánto me quedó de cada uno y colocar el resultado en el recuadro correspondiente. Y la última actividad es la página 89. Ahí van a ir tachando, ¿verdad? De acuerdo a los elementos que se van a quitar. ¿Qué es lo que quito, chicos? Lo que está del lado derecho. Los números que están aquí del lado derecho, ahí les voy a marcar estos números, ¿verdad? Que tengo aquí, todos estos, es lo que voy a ir quitando. Los que tengo de este lado, es lo que tengo actualmente, pero al hacer la resta, les voy a quitar el número que me están pidiendo. Esos van a ser los números que voy a ir restando. Muy bien. Entonces, son tres páginas correspondientes al tema de la red. Al término de su actividad, me envían sus evidencias para poderles calificar. Espero que ya les esté quedando claro ahora, ¿verdad? ¿Qué es la resta? Ahora vamos a ver lo contrario de la semana. Vamos a quitar, ya nos vamos a poner. Mucho ojo con el signo. El signo de la resta va a ser una línea horizontal, ¿verdad? La costadita, mi línea, que me va a indicar que tengo que quitar. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos porque hemos terminado hasta aquí, pero hemos llegado hasta esta parte final. Y vamos a cantar el bravo, 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 porque lo hicieron muy bien. También prestaron mucha atención para que puedan ahora ustedes continuar realizando sus ejercicios. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Bravo, 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 la bici. Bravo, 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 lo hicieron muy bien. Bien, buen trabajo para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Pórtense muy bien. Hasta luego.